En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh Dios, Creador y Redentor, con tu poder, Cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso. Que todos tus hijos, que nos han precedido en la fe, participen de su victoria, y disfruten para siempre de la visión de tu gloria, donde Cristo vive, y reina contigo, y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Comunicado de Prensa, 42-19. Morelia, Michoacán, a 27 de octubre del 2019. Tradición, valor y compromiso. En torno a los próximos 1 y 2 de noviembre, la Iglesia celebra a todos los santos y a los fieles difuntos. Después de celebrar a todos sus hijos bienaventurados en el cielo, la Iglesia pide a Dios por todas las almas que nos precedieron con el signo de la fe, y duermen en la esperanza de la resurrección. Para celebrar a los fieles difuntos, en nuestras tradiciones, se preparan con altares, comida, celebraciones, fiesta, recuerdo, convivencia, descanso. Este llamado Día de Muertos es un desafío valorarlo y darle el verdadero sentido cristiano. En México, cada pueblo, cada región, tiene sus propias tradiciones, sus propios usos y costumbres. El Día de Muertos en Michoacán es día de misticismo, de simbología, de raíces prehispánicas, de altares, ofrendas, de historia, de los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. Estamos iniciando las celebraciones de este año 2019 y es buen momento para considerar lo que significa el origen de la tradición lo que poco a poco hemos ido olvidando de la simbología de los altares y las diferentes actividades que enmarcan la tradición más grande de México, aquella en la que la muerte toma a la vez un sentido solemne, religioso y festivo. La celebración del Día de Muertos varía de región en región, de pueblo a pueblo, pero todos tienen un principio común, la familia que se reúne para dar la bienvenida a las ánimas, colocar los altares y las ofrendas, visitar el cementerio y arreglar las tumbas, asistir a los oficios religiosos, despedir a los visitantes y sentarse a la mesa para compartir los alimentos que tras haber sido levantada la ofrenda han perdido su aroma y sabor, pues los difuntos se han llevado su esencia. Nos unimos en estas tradiciones, nos unimos al recuerdo, al dolor, a la oración, pero sobre todo a la fe de la nueva vida, de la resurrección, al conmemorar a nuestros deudos difuntos. La realidad de la muerte, tristemente va visitando nuestros hogares, arrancándonos a nuestros seres más queridos, pero que estos próximos días nos comprometen a ser agradecidos con Dios por la vida, a llevarnos bien con todos los hermanos vivos, con quienes caminamos hoy a vivir la justicia y la paz, para que cuando volvamos a ver a todos aquellos a quienes lloramos y recordamos en nuestras tradiciones y celebraciones, gocemos eternamente de la paz que sólo Cristo resucitado nos puede dar. Segunda parte del comunicado, a mejor ciudad, mejor calidad de vida integral. El próximo 31 de octubre se celebra el Día Mundial de las Ciudades con el objetivo de promover el interés en la urbanización y fomentar la cooperación para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que planea el urbanismo, así como para contribuir al desarrollo urbano sostenible de ellas. La urbanización planificada de las ciudades debe ser diseñada para vivir juntos, crear oportunidades, permitir la conexión e interacción. El tema para este 2019 es Cambiando el mundo, innovaciones y una vida mejor para las generaciones futuras. Más de la mitad de la población mundial vivimos en ciudades y se espera que el número se duplique para 2050, convirtiendo así la urbanización en un serio desafío. Las ciudades siguen teniendo desafíos relacionados con la vivienda, el medio ambiente, el cambio climático, la infraestructura, los servicios básicos, la seguridad alimentaria, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad y los recursos naturales. Como iglesia también tenemos desafíos evangelizadores en las ciudades. Estamos en el empeño de ser una iglesia en salida, una iglesia samaritana, para encontrar a Dios que habita en ellas. Esos desafíos son los siguientes. Implementar un cambio en la mentalidad pastoral. Hoy ya no somos los únicos que producen cultura, ni los primeros, ni los más escuchados. Por tanto, necesitamos un cambio de mentalidad pastoral, pero no de una pastoral relativista, que para estar presente en la cocina cultural pierde el horizonte evangélico, dejando al hombre abandonado a sí mismo y emancipado de la mano de Dios. Segundo, el desafío del diálogo con la multiculturalidad, sin caer en un relativismo que negocia la propia identidad cristiana, es importante llegar al corazón de los demás, incluso de aquellos que son diferentes a nosotros, y sembrar allí el Evangelio. tercer desafío, la religiosidad del pueblo. No negar ni despreciar esta experiencia de Dios, que aunque a veces dispersa o mezclada, pide ser descubierta y no construida. Allí se encuentran las semillas de la palabra sembradas por el Espíritu del Señor. Cuarto desafío, los pobres urbanos, los excluidos y descartados, cuyo grito no puede ser ignorado por la Iglesia, ni entrar en el juego de los sistemas injustos, mezquinos e interesados que tratan de hacerlos invisibles. Como Iglesia tenemos dos propuestas para estos desafíos, salir para encontrar a Dios que vive en las ciudades y en los pobres, facilitando a la gente el encuentro con el Señor y ofrecer la presencia de una Iglesia samaritana con un testimonio concreto de misericordia y dulzura presente en las periferias existenciales y pobres, actuando directamente sobre el contexto y la realidad sociales. hasta aquí el mensaje de este domingo de la rueda de prensa. Buen día, yo preguntando a los desafíos que menciona para las ciudades pues preguntarle en las ciudades michoacanas pues cuáles son de esos retos los que usted considera que son prioritarios para ser atendidos y por qué es que bueno yo dice que tradicionalmente no mencionaba que estos son los desafíos en las ciudades porque ha habido pues falta de capacidad de las autoridades. Bueno, uno de los que ha sido siempre en la iglesia desafío y opción es el tema de los pobres y la iglesia desde el evangelio ha recibido la indicación de que los pobres los tendrán siempre con ustedes dice nuestro señor Jesucristo. Entonces, la iglesia tiene esa opción porque es una opción de Cristo por los pobres y en este momento concreto en las ciudades sabemos que en las periferias han sido dejados de lado no solamente por las autoridades civiles sino también por organizaciones de la sociedad civil y también por nosotros en la iglesia porque hay parroquias que están en la periferia pero falta implementar las actividades que promuevan a los pobres para que ellos dejen de ser pobres y sean sujetos de su propio desarrollo entonces ese sería para mí uno de los principales retos en este momento gracias por eso quiero preguntarle sobre este caso del señor Don Necho que es una persona que es desde el día de la vida de San Francisco Fíjense, justamente fue claramente golpeado como presidente de una casa de estudiantes, se habla de que ya era su jefe y ya está detenido, pero preguntarle a usted, ¿cuál sería su postura? ¿Y si esto habla de que hay una descomposición al interior de estas casas de estudiantes? Bueno, yo creo que el tema de la violencia está generalizado y las personas que viven en las casas de estudiantes, pues también son hijos de nuestro tiempo y más aún porque ellos tienen líderes, por un lado, que los van de alguna manera encauzando o orientando para sus finas y por otro lado también son personas que se vuelven intolerantes por el liderazgo que tienen, ellos piensan que tienen la razón en todo y que no pueden aceptar a alguien que piensa diferente o que cree diferente o que busca algo diferente en la vida. Entonces, ese tipo de agresiones, pues hoy día estamos todos expuestos a padecerlas, pero creo yo que desde hace años aquí en la ciudad las casas del estudiante no se les ha atendido como deben ser porque se supone que son casas donde hay personas que están estudiando, que se están cultivando, que están formándose para un día servir a la sociedad desde una profesión, desde un oficio y ahí vemos claramente que la educación como tal no responde para transformar el modo de pensar, para transformar el modo de actuar de las personas y el modo de sentir. Entonces, a la educación en México le faltan valores éticos, valores espirituales, que son los que pueden hacer la diferencia en una persona. Una cosa es que tengan conocimientos de una profesión, cualquiera que sea, y que la puedan ejercer incluso estupendamente, pero otra cosa es su comportamiento con las personas. Entonces, para mí eso refleja una deficiencia muy grande del sistema educativo en Michoacán y en México. ¿Ustedes buscarían o han buscado acercamiento con estas casas del estudiante, pensando en que tengan una población que es católica y que ustedes puedan dar un acompañamiento? Sí ha habido intentos, y cito aquí la casa del estudiante. Bueno, aquí en el centro tenemos varias. Y la parroquia de la Merced, cuando estaba el padre Miguel y otros padres, los Ibarrola, y muchos de los que han pasado por ahí como parrocos, han buscado la forma de acercarse un poco, pero es el mismo sistema o quienes están en ese momento a cargo de las casas del estudiante no permiten mucho. Y entonces sí sabemos que hay gente cristiana católica que viene de comunidades pobres, de familias de escasos recursos, y por eso recurren a estos lugares para poder hospedarse o poder tener un sustento y poder estudiar algo. Entonces, por parte no se ha habido esfuerzos, ha habido intentos, pero no se puede avanzar mucho por el tipo de sistema que tienen en su misma casa, donde ellos viven. Pero hay sacerdotes que se han podido por lo menos ingresar, conversar, platicar con ellos, pero no hay una forma así bien definida que se esté llevando de acompañamiento. Por otro lado, sabemos que quienes están convencidos de su fe cristiana católica recurren a los padres que están aquí en el centro a pedir algún servicio, algún sacramento, alguna orientación, alguna ayuda, pero sí tenemos algo de contacto con ellos. No digo que sea suficiente, pero sí hay. Obispo, esta actitud de este joven podría ser una manifestación también de la violencia, de la microviolencia que vivimos cotidianamente todos los ciudadanos y que pues estamos a punto de explotar, no es posible porque la reacción de este joven porque no tenía un producto, el señor, pues es preocupante. ¿Cómo lo ve usted? ¿A qué lo atribuye? Yo creo que si analizamos un poquito las causas, todo mundo vivimos hoy día en la zozobra de que nos puede pasar algún asalto, algún atraco, alguna agresión, aunque sea verbal, estamos todos así como a la expectativa. Por otro lado, también se habla de que los niveles de estrés están rebasados. Yo tengo entendido que todas las personas necesitamos estrés para poder movernos, para poder hacer vida, pero cuando se rebasan esos niveles, pues ya se pierde el equilibrio. Y también se habla de que cada vez nos vamos volviendo menos tolerantes a la frustración y esa es una frustración de este muchacho, que no encontró lo que buscaba en ese negocio donde este señor vende y entonces esa es una evidencia muy clara de que no tolera la frustración y el hecho de tener que ir a buscar a otro lado lo que buscaba. Entonces, esa es una evidencia muy clara de que cada vez somos menos tolerantes a la frustración, menos tolerantes al dolor, al sufrimiento, y eso nos hace ser agresivos, ¿verdad? Y la agresividad muchas veces, pues pudiera considerarse como una válvula de escape, se puede decir a todas las cosas que internamente no puede resolver la persona, porque cuando traemos internamente conflictos sin resolver, innecesariamente se somatiza y se expresan externamente. Entonces, esa parte cada vez se ha comentado más. Quienes son psicólogos de profesión, pues lo mencionan con cierta frecuencia. Y habría falta, pues más educación, no necesariamente universitaria, por esto que usted decía, un grado académico no te vuelve pacífico, ¿no? ¿Qué habría que hacer, por ejemplo, la iglesia en estos talleres que tienen con jóvenes, con víctimas de la violencia ya? O sea, pues enseñarles a vivir, enseñarles a vivir a todos con respeto, ¿no? Creo que a partir de ahí el mundo cambiaría si nos respetáramos unos a otros. Sí hay algunos talleres que se han implementado, por ejemplo, los talleres de desarrollo humano, que son más compatibles con la antropología cristiana católica, se han ido promoviendo, implementando, tanto con jóvenes como con adultos, como con seminaristas, religiosos, religiosas, con sacerdotes. Cada vez se ha ido trabajando más desde la iglesia estos talleres de desarrollo humano. También se ha buscado que quienes tienen, por ejemplo, la profesión de psicólogos, psicólogos, terapeutas puedan prestar servicios a la gente de escasos recursos. En el Instituto Juan Pablo II hay un centro donde pueden acudir las personas y es por parte de la diócesis. Y también en la parroquia de Fátima hay otro centro donde está también con gente profesional prestando esos servicios. Y pues los centros de escucha también tienen gente profesional que están dispuestos a seguir ayudando en las personas que están en crisis, pues, ¿verdad? Bueno, es que, bueno, a mí me preocupa que al menos esta delincuencia común, como lo que significa la autoridad, pues al menos todavía nos sorprende, nos inigna, digo, al menos en redes sociales, todo el mundo se comía a este joven, ¿no? Pero la violencia que tiene el crimen organizado ya no nos asusta. Hay balaceras como ayer, ayer hubo creo que cerca de 20 muertos entre Moriria y Urrapa y ya nos acostumbramos, ya decimos, ah, se están matando entre ellos, no pasa nada, ¿no? Yo veo que el riesgo puede ser que la delincuencia común, que ahorita todavía nos indigna, pues, también se vaya normalizando y nos volvamos tan diferentes que no sé qué nos va a pasar como sociedad, ¿no? Un sacerdote colombiano, cuando empezamos nosotros en México a tener ya los brotes inevitables del crimen organizado, de la violencia y todo, decía, ojalá que no les vaya a pasar lo que a nosotros en Colombia, que nos acostumbramos a vivir así. Entonces, ciertamente, hay expresiones de la gente que dicen, bueno, hoy día nos puede pasar a cualquiera, por lo tanto, todos estamos expuestos, vivamos lo mejor que podamos, disfrutemos la vida lo mejor, porque nos puede pasar a cualquier momento. Como que eso deja entrever que como que ya nos estamos haciendo a ese estilo de vida. Y cuando caemos ya en ese estilo de vida, es muy fácil caer en el conformismo, en la indiferencia, en la falta de compromiso, y ya no queremos comprometernos en nada. Mientras no nos toque vivir algo de cerca, eso no nos afecta mucho, como que estamos en esa postura. Yo ahí invitaría, pues, a ir moviendo, a ir haciendo conciencia, ¿verdad? Ustedes nos facilitan mucho porque llegan a muchas personas, a muchas instituciones. Pues, invitarles, ¿verdad?, a seguir trabajando, a seguir participando en las distintas actividades para que eso no siga avanzando. Mira, en este tipo de eventos, de festividades, yo distinguiría dos formas. Además, una que es lo que la sociedad tiene como celebración de esto, que es todo lo de los altares, la visita a los panteones y todo. Por parte de la Iglesia, ofrece la celebración de la Eucaristía para orar a Dios por los familiares difuntos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que quienes han fallecido y no tuvieron la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, de recibir los sacramentos, de la unción de enfermos, de la confesión, la comunión antes de morir, pues la intención de la Iglesia es orar por ellos para que se apliquen los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y puedan alcanzar la salvación. Eso es lo que nosotros desde la Iglesia ofrecemos. Y pastoralmente, se les invita a que esos días, pues los vivan en un sentido más espiritual, más religioso. Pero desafortunadamente, personas ajenas a las comunidades que sí tienen estas creencias, aprovechan para tomar, para drogarse, para hacer algún desorden. Pero no son las personas propiamente de las comunidades. Eso lo podemos tener muy claro, como las gentes están en oración en las noches que acompañan sus tumbas a sus difuntos. Ellos están en una actitud muy diferente a como es la gente que va como turista, que van a conocer cómo celebran ellos el Día de Difuntos. Entonces, la invitación sí es a que podamos respetarles, a ellos como personas, que podamos respetarles su fe, sus valores, sus tradiciones, que muchas de ellas son muy honorables, muy respetables. Y yo creo que si alguien piensa o cree diferente, pues mínimo que respete, ¿verdad? Excelencia, usted cree que el gobierno, por tantas actividades que organiza, como la Feria de la Catrina, y de esas actividades en el entorno, ahí están las actividades de todos los datos. ¿Usted cree que ha descompuesto el punto de celebrar nuestros muertos? No sé, ¿cuál es su opinión? Está hecho un mercado. Ah, sí, está hecho un mercado. Exactamente. Miren, esa es una consecuencia de la situación del desempleo que hay en nuestros pueblos. El gobierno se le demanda que dé oportunidades de trabajo, que abra fuentes de trabajo, de empleo, y ellos pues se encuentran como una oportunidad ahí, y mucha gente vive de lo que puede vender el día de la fiesta patronal, no solamente en esta ocasión de las Catrinas o del Día de Muertos, sino van de fiesta en fiesta de cada lugar. ¿Y por qué? Porque ya hicieron como un estilo de vida y de trabajo. Y eso es lo que está hablando de una situación de un desempleo que hay, y esta gente tiene un trabajo informal. Y lo mismo se dice un comercio informal, porque todas estas personas son de las que dice el Papa, están marginadas, están excluidas, descartadas. Y a veces por razones de su edad, a veces por razones de que no tienen estudio, a veces por razones de cultura. Todo eso influye para que estas personas en un momento dado anden en busca de una posibilidad de acceder a bienes económicos para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, yo creo que el gobierno yo no lo haría responsable totalmente. ¿Por qué? Por esa razón de que esa es una situación de la sociedad actual en que vivimos, que va dejando en el camino a muchas personas. Ellas tienen que buscar una forma de salir adelante. Y penosamente, pero también hay que decirlo, que a veces son personas que sí aprovechan las fiestas religiosas, pero ellos mismos están distantes a veces de la fe, de los valores religiosos, de los valores morales, de los valores espirituales. Muchos de ellos no participan en la Eucaristía, por ejemplo. Y eso está hablando a veces de quienes solamente les interesa el obtener un recurso económico para subsistir. No les interesa la fiesta religiosa. Entonces, pues viven a costa de las fiestas religiosas, penosamente, pero así es, así lo viven ellos. ¿Cuál es la matrícula en los seminarios, concretamente en el seminario de Morelia? ¿Hay todavía mucho interés de jóvenes por estudiar la carrera sacerdotal? Hace unos años se hablaba de que había distribuido la matrícula. ¿Cómo estaría en la actualidad? En general, sí ha bajado el ingreso de jóvenes a los seminarios de todo el mundo, no solamente de México, sino de todo el mundo. Hablando del seminario diocesano de Morelia, estuvo por una muy buena temporada, yo me atrevería a decir por muchos años, muchos años me refiero a más de 10, más de 20 años, donde tuvo 315, 320 alumnos ordinariamente cada año. Así empezaba su ciclo escolar con 315, 320 alumnos. Un año empezamos con 346 alumnos, yo todavía era profesor del seminario en ese momento. Y actualmente, este año lo iniciaron con 200 alumnos. Entonces, es una baja muy significativa. En los últimos 5 años, ha habido una baja más o menos de 100 alumnos. Retomando un poco el tema, precisamente aquí le atribuirían esta situación y de nuevo en el caso de las casas de estudiantes, de estos intentos fallidos, pues de empezar, de apoyar precisamente a los alumnos y ahora con este plan de pacificación, pues se buscaría nuevamente esta oportunidad de ingresar y apoyar a las casas de estudiantes. Bueno, en relación con los seminarios, una de las causas que está teniendo incidencia, y no solamente para los seminarios, sino también en las universidades, es un desfasamiento que hay entre la edad biológica y la edad psicológica. Hay un desfasamiento entre los 5 y los 7 años. Una persona que tiene 30 años, tiene una madurez emocional, afectiva y psicológica de un muchacho de 23 años. Y eso ha hecho que posponga decisiones como para asumir un estado de vida. Entonces, cuando hablamos de un estilo de vida, estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de la vida sacerdotal o religiosa, o lo mismo del celibato, cuando alguien descubre que su vocación es vivir célibe o soltero toda su vida, pues eso requiere una decisión, porque es asumir un estilo de vida. Entonces, muchas personas van posponiendo eso, y lo posponen porque sienten que no es el momento, sienten que no están a la altura de asumir una responsabilidad ya permanente. Entonces, por eso lo digo así, gente que pospone eso. Y en las universidades, como lo podemos constatar, que terminan una licenciatura y inmediatamente quieren seguir estudiando para hacer la maestría, luego quieren hacer el doctorado, pero no se quieren enfrentar al ámbito laboral de asumir una responsabilidad, un trabajo donde tienen que tomar decisiones. Entonces, en esos aspectos me baso yo para decir que hay ese desfasamiento y que por lo tanto hay una inmadurez humana que no permite asumir responsabilidades permanentes. Lo de la casa del estudiante, bueno, pues también los jóvenes que están ahí, pues tienen la misma situación, ¿verdad? Y yo me atrevo a decir que muchos han dejado sus casas y han buscado salir de sus familias, de sus pueblos, porque ahí tienen situaciones más críticas. Por ejemplo, hay comunidades rurales donde no tienen servicios, donde no tienen escuelas, donde no tienen salud, donde no tienen forma de un trabajo y por eso muchos jóvenes en el país y en el mundo son víctimas de la delincuencia porque no hay formas de un trabajo digno en esos lugares. Cuando salen a buscar a las ciudades, por ejemplo, como Morelia, y llegan a una casa del estudiante, ¿por qué llegan ahí? Porque no son solventes, para rentar un lugar donde poder vivir, tener una alimentación adecuada para poder estudiar, tener un espacio donde descansar. Entonces recurren ahí como un lugar que aparentemente es barato, es económico, es subsidiado por el Estado, etc. Y entonces piensan que ahí está la solución, pero ahí también se hacen víctimas de otras situaciones que pueden ser la drogadicción, el alcoholismo, a veces los abusos sexuales o otras situaciones que se van dando por vivir ahí, porque se tiene que pagar una cuota también en eso. Entonces esas situaciones no se han tocado a fondo, porque hay muchos intereses de por medio. Entonces esas situaciones también les afectan a los jóvenes hoy día que viven ahí. Jesús, Señor, ayúdanos como hermanos y hermanas en Cristo a fortalecer los lazos de comunión para que juntos caminemos en la búsqueda de la unidad y reconciliación de todos los cristianos. Que tu voz resuene en nuestro corazón cuando nos llames a seguir el camino de reconciliación y paz y a ser misericordiosos como tú. Amén. Quiero aprovechar este momento para hacer una invitación para que el día de mañana los cristianos católicos y las personas de buena voluntad que estén a favor de la vida aquí en la plaza Ocampo ahora se le conoce como la Plaza de los Mártires se van a reunir a las 10.30 de la mañana y ojalá que pueda haber participación de muchos laicos que puedan pronunciarse a favor de la vida. Muchas gracias y tengan buen domingo.